Rumor de cumbia, sabor de sal, mecer de palma, color coral, calor de arena, sol tropical, ola de espuma, grisa de mar. No pudo el tiempo, ni los piratas, cambiar mis calles, ni mis murallas, de tantas luchas me hicieron daño, guardo mi gloria por muchos años. Y soy vecina de Barranquilla. Yo, yo, yo soy Cartagena, yo soy de la tierra buena. Yo soy Cartagena brava, que nunca fue doblegada. Yo, yo, yo soy Cartagena. Yo soy de la tierra buena. Cumpeando por...